No, 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 un fanatismo así profundo, no, era hincha de San Lorenzo desde chico y después tuve la suerte de llegar a San Lorenzo desde la juvenil hasta la hora de debutar y bueno, después seguí siendo hincha de San Lorenzo hasta hoy día. Desde que llegué al club a los 6 años ahí ya uno se empieza a involucrar con el club, empieza a crecer, a pasar años dentro de la institución y ahí se empieza a armar ese amor por el club así que después me tocó debutar ahí, jugar unos años ahí y ahí es donde uno se hace más hincha todavía. Sinceramente no soy cabalero, trato de enfocarme en más, me pregunto si estoy concentrado tiempo antes del partido y la verdad que no, siempre entrando al túnel ahí es donde ya me concentro 100% en el partido pero durante los días anteriores o antes del partido no tengo tablas. ¡Gracias!